Esa ventana ha sido bastante cuidadosa porque no rompieron nada de la ventana. Pero se ve que a la vuelta salieron por el mismo lugar y al saltar ahí a la noche la policía científica encontró que rompieron el caño, porque lo pisaron, el caño que sostiene la lona. Y por ahí salieron, se ve, y se llevaron el LED, otros televisores que hay de más edad no los tocaron, se llevaron mi computadora, que tampoco es muy chiquitita, era una Lenebu, me la llevaron con bolsón y todo, todo. Y se llevaron la afeitadora eléctrica de mi marido, se llevaron un tapado de piel pío. ¿Tuvieron bastante tiempo para elegir todo lo que querían? Sí, 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 pero muy rápido dentro de todo. Ahora el caos que era mi casa cuando... ¿Te volvieron todos? No, increíble. ¿Nadie vio nada de los vecinos? Nadie, nadie, nadie. Solamente un señor le dijo, un señor mayor que vive allá, que a él le pareció ver un auto, un Valle en Colorado, con este... con muy... un auto medio viejo que pasaba muy sospechoso. Pero no podés vivir sospechando de cada uno que pasa por la calle. Claro, María, ¿le había pasado alguna vez algo así? Sí, sí. De llevarse nada de esa vez, no. Porque estábamos con mi vecina, que ya había vuelto de más largo, estaba contándome las aventuras de su viaje, y cuando fuimos a buscar mercadería que ella quería llevarse para su casa, la perra está grande, atropelló muy feo. Y yo le abrí la puerta de que viene del patio, entra, loca. Cuando ella se fue, mi vecina, cerré el portón, porque mi marido se había ido con el trabajo, y cuando voy a atender mi cama era otro caos. Todo. Pero a esa vez revisaron eso, y después lo único que se llevaron, abrieron mi cartera, que estaba en el comedor, y se llevaron 100 pesos que tenía en el monedero, nada más. ¿A la vida le queda miedo ahora después de estas veces? Mirá, no sé si es miedo o impotencia. Porque vos no podés vivir pensando de que todo el mundo está pendiente de lo que vos estás haciendo. Nosotros no somos ningunos potentados, porque tenemos lo que tenemos, pero trabajamos todavía. Claro, pero ahora cada vez que salga se va a fijar a ver si deja a alguien, si es que sale o no sale. Claro. Nosotros siempre, por ahí una vez al año, nos tomábamos unos días de vacaciones. Tenés que pensar, ya habrá muy distinto para poder hacerlo. Y seguridad veo que tiene, tiene rejas, los perritos. Sí, destruyeron la alarma, fue lo primero. Destruyeron la alarma, porque la alarma la hicieron. Estoy esperando que venga el chico para que me... Me tiene que poner otra alarma, porque nosotros no podemos vivir tampoco todo el día encerrado adentro. Gracias.